¿Habrá algo más cómodo que una pijama? Como hoy vamos a hablar sobre la historia de la pijama, este video lo haré en pijama. Pero, ¿de dónde salieron las actuales pijamas? ¿El pijama o la pijama? Yo la llamo en femenino porque así se le llamaba en mi casa cuando yo estaba chiquita. Pues, la pijama la crearon los ingleses, pero ¿de dónde sacaron la idea y desde cuándo esta existe? La usamos todos los días, pero no sabemos de dónde salieron. Es más, creemos que siempre han existido por lo cómodas que son, pero esto no es así. Fue a finales del siglo XIX que a los ingleses se les dio la idea de crear las pijamas inspirados, ¿adivinen en qué? En la ropa que usaban en India, que a ellos les parecía comodísima. Recordemos que India fue una colonia británica hasta 1947. ¿Y de dónde sale el nombre? Yo aprovecho antes de seguir para preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal y si activaste las notificaciones y todas esas cantidad de cosas que nos encantan a nosotros los youtubers. Y además, así sabrás cuando sacamos cada nuevo video. Y también para recordarte que estamos en Facebook y en Instagram. Allá también nos puede seguir. Pues bien, la palabra pijama viene del persa Peiyama, que era una prenda para cubrirse las piernas. Principalmente, la pijama eran solamente pantalones cómodos y de algodón, que usaban los nómadas en las estepas asiáticas. El primer pueblo en usarla fueron los persas. Ellos las popularizaron en Asia y después fue que las acogieron los británicos. Hoy sigue siendo el traje más común en India. Las llevan de manga larga y las combinan con una prenda llamada curta, que es una camisa suelta, holgada, sin cuello, que cae hasta debajo de la cadera y la usan para el diario. Es que mientras los ingleses se derretían de calor dentro de aquellos complejos vestidos europeos, miraban a los indios muertos de envidia. Pero eso data desde los siglos XVII y XVIII, porque ellos usaban su particular vestido formado por el pijama y el curta, que eran trajes confeccionados en suaves telas de algodón o en sedas muy finas, con muy pocas costuras y un diseño suelto, aunque los más finos eran exóticos y muy costosos, y solamente estaban al alcance de unos pocos ricachones. Algunos aristócratas llevaban de vuelta de sus viajes por India y por el oriente aquellos hermosos vestidos para exhibirse muy horondos con ellos en la corte inglesa y así se retrataban para la posteridad. En 1631, el primer conde de Denvik llevó de vuelta de un viaje a la corte del Shah de Persia un hermoso vestido oriental de seda. Y se hizo retratar así vestido nada menos que por Anton Van Dyck, que fue un célebre pintor flamenco que estaba muy de moda en la corte inglesa. En el óleo, el conde posa al lado de un criado que llevó con él desde India, que también viste un curta igual de lujoso. Y además, el criado va cubierta su cabeza con un suntuoso turbante súper recargado, tal y como lo están viendo ustedes ahora en pantalla. Los británicos comenzaron a difundir aquellos cómodos vestidos para estar dentro de sus casas y adoptaron también una bata llamada Vanyan, que se ponían encima de la camisa tan pronto llegaban a la casa. Es que en India lo que hace es calor. India es más caliente que Cartagena. ¿Cómo será que para visitarla las agencias de viajes recomiendan que sea en diciembre y enero? Porque es la temporada más fresca. Pues los ingleses comenzaron a cambiar sus incómodas vestimentas por estas mucho más cómodas y muy frescas. Aonde fueres, haz lo que vieres. Pero solo a finales del siglo XIX fue cuando comenzaron a usar la pijama para dormir. Hasta entonces se usaba dormir con la camisa que habían usado todo el día y la ropa interior debajo. Solamente fue hasta los siglos XVIII y XIX que se comenzó a usar una ropa especial para dormir, que se llamaba la camisa de noche o el camisón. Y lo usaban igualmente hombres y mujeres. Primero fueron únicamente los hombres quienes reemplazaron el camisón por la pijama. Por una sencilla razón y es que las mujeres no usaban pantalones. Claro que las pijamas tuvieron sus adaptaciones. Por ejemplo, se les pusieron cuellos, botones, porque ambos eran de tradición occidental. Al principio la pijama era una prenda de lujo, que solo la hacían sastres muy especializados. Pero a finales del siglo XIX comenzaron a fabricarse industrialmente en los Estados Unidos. Pero la moda como tal solamente llegó a la Europa continental después de la Primera Guerra Mundial. En 1933 los franceses bajaron los precios de su confección y solo así fue como su uso se generalizó. En ese momento usar un camisón de dormir era francamente anticuado y además se pregonaban las ventajas de la pijama. Se decía que permitía una gran libertad de movimiento, que favorecía la dignidad, pues el camisón no cubría bien el cuerpo al momento de levantarse de la cama. Como las pijamas eran una prenda masculina, parte de la propaganda era que eran más viriles que los camisones. Y el cine fortaleció esa imagen masculina de la pijama, mientras a las mujeres nos seguían acostando en camisones. Pues las películas son un reflejo de la sociedad y aún no se usaba el pantalón entre las mujeres. Pero después de la Primera Guerra Mundial, las mujeres dejaron atrás el incómodo corsé, las faldas largas y los grandes sombreros para comenzar a usar una moda más cómoda, más corta, juvenil y hasta algo masculinizada. El pantalón se fue abriendo paso en el mundo de la moda femenina, inicialmente en actividades que hasta entonces eran consideradas como más masculinas, tales como cabalgar y no simplemente sentarse de lado en el caballo o en algunos trabajos que eran más fuertes para los que quedaba muchísimo más cómodo realizarlos en pantalón. En la década de los 20 y de los 30, la modista francesa Coco Chanel introdujo la pijama de playa, así la llamó, que era especial para el verano. Se trataba de unos pantalones sueltos y unas blusas un poco más ajustadas, estampadas en vivos colores, especiales para mujeres que eran más modernas, que no querían limitarse al rol pasivo, que hasta ese momento habían sido relegadas. Pero fue en el periodo de las entreguerras cuando las mujeres comenzaron a usar pijamas para dormir, con telas muy cómodas, que eran de algodón en verano y de lana en invierno. Y en las mujeres se veía más como una prenda, como más recatada que el camisón. Pues los encajes, el escote y como no tenían mangas, eran prendas consideradas eróticas. Imagínense ustedes, eróticas porque no tenían mangas. Ay Dios, cómo han cambiado los tiempos. Y si la pijama masculina fue reforzada por el cine, la femenina fue reforzada por la televisión. Pues aún recuerdo a Lucy y a Ricky Ricardo en la popular serie norteamericana de los años 50, que acá llegó después con el nombre del show de Lucy, que por cierto, es mi favorita de todos los tiempos. Pues bien, salían los dos, Ricky y Lucy, en pijamas que hacían juego, como lo están viendo ustedes ahora en pantalla. Bueno amigos, hasta aquí esta simpática historia sobre una prenda tan importante para todos nosotros, como es la pijama para dormir. ¿Qué opinas de esta historia de hoy? ¿Crees que es más práctico dormir en pijama o dormir en el antiguo camisón? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.